Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el presbítero Juan Duque ¿Por qué nos creó Dios? Dios nos creó por un amor libre y desinteresado Cuando un hombre ama, su corazón se desborda le gustaría compartir su alegría con los demás Esto le viene de su Creador Aunque Dios es un misterio podemos sin embargo pensar en Él al modo humano y afirmar Nos ha creado a partir de un desbordamiento de su amor Quería compartir su alegría infinita con nosotros que somos criaturas de su amor Gracias por ver el video ¡Gracias!